Hola, hola Esmeralda. Buenas. ¿Cómo lo conociste? Lo conocí por mi amiga Julia Timo, que está haciendo una gran labor aquí. Me comentó hace tiempo. Yo por trabajo no pude antes, porque he estado muy liada, pero en cuanto tuve un hueco me llamé y me dije que quería conocerlos. Yo soy de la discapacidad. Lo importante es saber enseñar a la gente que no importa, pero un poquito más van a aprender, poder hacerlo igual. Claro. Somos todos iguales. Claro, claro. Y lo importante son las ganas. Sí. Más que lo rápido que seas. Entonces, pues si hay ganas, se puede. ¿Te ha gustado lo que te hemos hecho? Me ha encantado. La verdad me ha encantado conocerlos. Nosotros estamos encantados escribirlas. Qué bien. Lo recomiendo totalmente. Me ha encantado conocerlos y ver las ganas que tenéis de aprender de la foto. Es una muy bonita profesión. ¿Qué fotos te han gustado más? ¿De las que hemos hecho? Pues me han gustado todas realmente porque cada uno expresa lo culiena. Y lo importante es estar cómodo y me ha hecho sentir muy cómoda. O sea, que me ha gustado todo. Los petalos habían... Un poco duros. Un poco duros. Sí. Pero muy bonita idea. La verdad, no sé quién tuvo la idea de los petalos. Entre todos. Pues están muy bien. Es importante tener una... Aquí señalan a nadie. Es importante tener una idea primero antes de hacer la foto porque así ya vas un poco sabiendo lo que quieres. Gracias. Estamos todos aquí encantados de tenerte. ¡Qué bonito!